Aquiles, como compañía, somos una compañía multinacional encargada básicamente de gestionar información y documentación de proveedores y contratistas. Nuestro rol consiste en situarnos como un tercero neutral entre los proveedores y contratistas y las grandes empresas compradoras o mandantes para gestionar toda su información. La expectativa, una vez más, es fomentar un entorno de debate y de conversación cercana entre todos los que son nuestros proveedores y las grandes empresas compradoras. Vemos que existe una necesidad por parte de nuestros proveedores para continuar avanzando en el desarrollo de este ámbito de encuentro. Entonces, no solo limitarlo a las empresas proveedoras y las grandes compradoras chilenas, sino abrirlo a lo que son otros países en los cuales Aquiles opera y también operan nuestros proveedores. Básicamente, la minería hoy día, para trasladarse al largo plazo en su estrategia de desarrollo, tiene que tener una visión. Tiene que construir una visión compartida, que los actores hagan suya y que de alguna manera les sirva como una hoja de ruta para transitar a lograr esa visión al año 2040. La expectativa de estas reuniones es lograr realizarnos negocios para poder abrir nuestro campo de negocios y abrir nuestra empresa como tal. Creemos que estas instancias son absolutamente necesarias para ampliar los mercados y para ampliar las posibilidades de las pymes en el acceso a lo que más requieren, que son soluciones para poder gestionar sus empresas. Y creo que este evento también agrega valor a los ofrecedores, principalmente para los ofrecedores, porque es un resultado que Aquiles ofrece para los ofrecedores. Creo que fue bastante proveitoso el evento, creo que es una idea interesante para replicarse con el Brasil.